Servando Gómez Martínez Latuta, presunto líder criminal preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, tiene en su haber nuevas acusaciones por los delitos de secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad, informó el Procurador General de Justicia José Martín Godoy Castro. La institución hace de su conocimiento que dio cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en reclusión en contra de Servando Gómez Martínez. Godoy Castro detalló que las órdenes de captura fueron libradas por un juez del Poder Judicial de Michoacán en 2014. Dichos mandamientos judiciales derivan de dos averiguaciones previas que fueron iniciadas y consignadas por la unidad especializada para el combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado Michoacán en el 2014, por los delitos de secuestro, extorsión y privación de la libertad. Al fundador del cártel michoacano denominado Caballeros Templarios, las autoridades michoacanas le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión. Estos cargos se suman a los formulados por la PGR y serán juzgados de forma independiente. En la Fiscalía Michoacán hay más averiguaciones previas contra Servando Gómez. El Código Penal Estatal contempla penas de hasta 40 años de prisión por delitos como los que hoy le imputan al capo michoacano.